... ...perfectamente como los vecinos de la calle Ventana... ...están en pie de guerra... ...vinculados a la falta de circulación adecuada... ...en la calle Ventana... ...he de deciros que el Partido Popular... ...en su programa electoral... ...ya lo conocéis perfectamente... ...llevábamos la peatonalización de esta vía... ...entendíamos que era una reivindicación histórica... ...de más de 15 años de los vecinos... ...de los hosteleros... ...y de las personas que viven en esa calle... ...algunas de edad avanzada... ...que soportan una contaminación acústica terrible... ...a lo largo del tiempo... ...y entonces el Partido Popular... ...sensible a estas reivindicaciones... ...lo llevó en su programa electoral... ...por desgracia en los últimos días... ...nos ha venido a dar una vez más la razón... ...que allí se siguen produciendo incidentes y accidentes... ...que van contra la integridad... ...y contra la salud de las personas... ...y el Partido Popular en el día de ayer... ...registró una moción... ...que recoge todas aquellas propuestas... ...que presentábamos en nuestro programa electoral... ...que se llevará al próximo pleno del ayuntamiento... ...el 19 de octubre... ...en las que vamos a poner sobre la mesa... ...no solo que hay que seguir haciendo estudios... ...llevamos 15 años estudiando... ...y al parecer no hemos estudiado lo suficiente... ...el Partido Popular ya aporta... ...en esa moción las soluciones... ...y lo que queremos hacer con esa... ...una de las vías más importantes de Linares... ...por su proximidad al centro comercial abierto... ...y al casco antiguo de la ciudad... ...lo que sin duda propicia y favorece... ...que pueda ser utilizada... ...si bien como un recurso turístico... ...un recurso gastronómico, cultural... ...hacíamos también una puesta en valor... ...que a través de la peatonalización... ...que se podría producir... ...o por baldosas... ...o por algún elemento... ...que la comisión que estudiara el tema... ...lo podría resolver... ...podríamos hacer un homenaje... ...perenne, continuo... ...a ciudadanos... ...a personas ilustres... ...populares, singulares de nuestra ciudad... ...que verían ahí reflejado... ...el agradecimiento de todo un pueblo... ...como les he dicho antes... ...sabemos que los vecinos están en la calle... ...ya están muy enfadados... ...porque están hastiados... ...de seguir soportando durante tanto tiempo... ...esta situación... ...y lo que esperamos es que recoja... ...nuestra moción en el Pleno... ...el voto favorable... ...del resto de los grupos políticos... ...y que de una vez por todas... ...nos pongamos mano a la obra... ...a trabajar en definitiva... ...a remar... ...a favor de los intereses... ...de los ciudadanos de Linares... ...y de las ciudades de Linares... ...porque haciendo la propuesta... ...que el Partido Popular plantea en su moción... ...no sólo será un nuevo foco... ...de belleza... ...y de recursos turísticos y gastronómicos... ...sino que sin duda será... ...un foco importante de creación de empleo... ...podríamos observar... ...los linarenses y los foráneos... ...los turistas que vinieran a nuestra ciudad... ...como esta vía... ...como esta calle... ...se convierte en uno de los recursos... ...económicos, comerciales... ...gastronómicos, costumbristas... ...y populares de nuestra ciudad... ...se lo hemos dado hecho al Partido Socialista... ...se lo hemos dado hecho... ...los preliminares están hechos... ...ahora sólo tienen que... ...estudiarlos los técnicos... ...que no se debe de tardar tanto... ...pedir la colaboración... ...porque así lo contempla la moción... ...de los ciudadanos, de la ciudadanía... ...porque no sólo reivindica nuestra moción... ...la puesta en valor de personajes... ...sino también de colectivos... ...que llevan muchos años... ...luchando en nuestra ciudad... ...y favoreciendo los intereses de esta ciudad... ...entonces había que... ...extrapolar esta comunicación... ...al resto de la ciudad... ...para que sea el ayuntamiento receptor... ...de todas estas propuestas... ...y en un plazo razonable... ...podamos rendir homenaje merecido... ...a todas estas personas... ...y a todos estos colectivos... ...en esta calle tan céntrica... ...tan mala para la circulación... ...pero tan buena para otras cosas... ...también contemplábamos el entoldar la calle... ...para que fuera mucho más atractiva... ...y que a la vez sirviera para... ...embellecerla a través de distintos elementos... ...siempre y cuando conjugando... ...los intereses de todos los agentes... ...que intervienen en esta vía... ...como son los vecinos... ...para propiciar su descanso... ...los intereses económicos de los hosteleros... ...los intereses de los ciudadanos... ...para propiciar el paseo sosegado... ...hay que tener también en cuenta... ...que está muy próximo al centro comercial abierto... ...y otras vías que ya son... ...que a tonales próximas... ...podríamos hacer ahí un eje... ...una columna vertebral impresionante también... ...para otra propuesta que el Partido Popular... ...llevaba en su programa electoral... ...como era la feria del centro... ...en definitiva... ...esto podría ser... ...de aquí para atrás un punto y aparte... ...y ahora empezar de nuevo a construir un nuevo Linares... ...el Partido Popular... ...abrimos los brazos a la ciudad... ...y queremos ayudar al Partido Socialista... ...en la nueva planificación de la ciudad... ...y lo importante para nosotros hoy en día... ...es que aquellas propuestas que le hacemos... ...de la reflexión... ...de la contratación de expertos... ...que nos han servido para configurar... ...nuestro programa electoral... ...se lleven a cabo en la ciudad... ...y que no volvamos a sufrir... ...más inconvenientes... ...por la desidia, la apatía... ...y la inoperancia... ...de este equipo de gobierno... ...que lleva muchísimos años... ...durmiendo en el sueño de los justos... ...y sin acometer... ...actuaciones y acciones... ...que llevan más de 15 años... ...como les decía antes... ...siendo reivindicadas por distintos colectivos... ...y vecinos de nuestra ciudad. ¿Va el próximo pleno? Sí, la hemos registrado... ...la registré concretamente ayer... ...y como tenemos el Partido Popular... ...tenemos la posibilidad y la capacidad... ...de llevar dos mociones en cada pleno... ...pues esta será una de ellas... ...salvo que suframos... ...de alguna manera... ...que espero que no sea así... ...algún tipo de contrariedad... ...o contratiempo... ...que nos puedan poner o imponer... ...desde algún departamento municipal... ...esperemos que no sea así... ...porque la moción es muy sencilla... ...es muy sencilla y además... ...muy fácil de desarrollar... ...y muy barata... ...si pedimos la colaboración de Linares... ...se me ocurre por un momento... ...que podríamos hacer un llamamiento... ...a la ciudadanía... ...a aquellas personas... ...que se les hiciera reconocimiento... ...a algún familiar... ...algún antepasado... ...algún alguien contemporáneo... ...que esté inmerso en algún colectivo... ...que sea este colectivo... ...el que compre por así decir... ...o el que financie... ...esa baldosa que llevará impresa... ...las huellas indelebles... ...del servicio a la ciudadanía... ...o sea... ...se pueden hacer muchas cosas... ...con voluntad... ...con ganas de trabajar... ...y diciendo de verdad... ...y explicando y acometiendo... ...aquellas cosas que son necesarias... ...que ya hay que... ...no podemos seguir... ...más tiempo dormido... ...hay que despertar y ponerse a trabajar. Gracias.